Bueno, de nuestra parte la tecnología IP significa principalmente reemplazando lo que es planta base tradicional por la infraestructura de producción, por los ambientes de producción. Pues el deseo, sobre todo, es obtener una infraestructura que está agnóstico en términos de tipo de formato. Que significa que en esta industria, cada vez que hay un cambio de formato de señal como analógico SD, SDHD, HD3G, significa un cambio total en términos de los cables físicos y matriz como corazón del ambiente de producción o la canal. Entonces el objetivo es utilizando fibra óptica en lugar de coax y también utilizando una matriz que trabaja en términos de ancho de banda en lugar de una matriz de un número de puertos infinito y también de cierto tipo de señal. Cambia el tema de decir, por ejemplo, que tienes un solo cable que soporta cierto señal por cierta distancia a una matriz con ciertos puertos, coax y señales, tienes una fibra óptica que no importa que tipo de señal es y la matriz en el mismo espacio, ahora han convertido como por ejemplo en 26 unidades de rack donde tienes normalmente una 500 por 500, tiene lo mismo puertos físicos pero utilizando el ancho de banda significa como 6000 por 6000 en HD. Bueno, en realidad tenemos equipamiento de Evers en varios canales de Paraguay y ahora estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso y muy importante para Tigo Sport que esperamos que si Dios quiere se pueda culminar en el correr de este año. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Rodrik, nuestro representante de ventas para toda Latinoamérica de Evers, el apoyo que siempre nos ha dado y que nos haya facilitado esta nota para todo el mercado de Paraguay.